El helicóptero con cuatro tripulantes de la Fuerza Aérea había despegado del batallón Nueva Granada y minutos después cayó a la unidad de balance que almacena gasolina en la refinería. De inmediato el área fue fuertemente acordonada y los heridos fueron trasladados en ambulancias a la policlínica de la ciudad. Orlando Villegas, habitante del sector aledaño a la refinería, relató lo ocurrido. El empezó a dar vueltas, a girar, a girar, a maniobrar y tal vez el piloto tuvo algún forcejeo tratando de que el aparato del helicóptero cayera dentro de la ciénaga y no evitar un daño mayor en las instalaciones de la empresa.